Hola, muy buenas a todos amigos orquifanáticos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Adrián y el día de hoy voy a hablarles acerca de los frutos de las orquídeas. Así que vamos adelante. En este canal buscamos siempre información científica, la condensamos a lo más simple que se puede y lo traducimos a un idioma lo más general posible. Si a veces no entienden algunas palabras recuerden que pueden dejar en sus comentarios para que yo les aclare, siempre lo hago, pero tienen que entender que hay que basarse siempre en forma científica, ¿sí? Entonces no se vayan a las creencias, ¿sí? Porque una persona diga yo creo que las orquídeas no hacen frutos, yo creo que las orquídeas no dan semilla, yo creo que las orquídeas solo se reproducen por keikis o solo se reproducen por las divisiones, ¿no? Recuerden que las orquídeas son plantas que producen flores. Una planta que produce flor está produciendo un órgano sexual para poder reproducirse y esta reproducción genere una descendencia. Obviamente la reproducción sexual en las orquídeas no es como los animales donde macho y hembra copulan y generan pues su descendencia, sino que lo que es el polen, es decir, las células germinales masculinas de las orquídeas se trasladan a las células germinales femeninas que son el ovario y los óvulos y se fecundan a través de la polinización en las orquídeas. Por eso es que podemos observar tantas bellas floraciones y esta polinización da como resultado un fruto cuando ha sido exitoso. Este fruto no es como pues una manzana o como un durazno que nosotros lo comemos y en el centro está... Las semillas están cubiertas por una capa y están adheridas dentro, ¿sí? Entonces miles y miles de semillas han logrado fecundarse y miles y miles más se liberarán. Mucha gente observa esto, es común en las orquídeas que tienen polinizadores cerca. Por ejemplo, una abejita puede polinizar una orquídea sin ningún problema dependiendo de la especie de orquídea. También un colibrí puede hacerlo dependiendo de la especie de orquídea siempre, ¿no? No es que todas las orquídeas pueden ser polinizadas por abejas, no es que todas las orquídeas pueden ser polinizadas por colibrís o por mariposas. A veces cada una tiene su propio polinizador y eso es lo que las hace tan maravillosas. El atraer a ese polinizador para que se lleve su polen y propague la especie. Bien, como estás viendo, esta es la cápsula de una orquídea drácula vampira que tiene dos meses. Aún le faltan aproximadamente unos dos meses y medio para que esté totalmente madura y sus semillas sean viables. Recuerda siempre también que la germinación es muy difícil en la naturaleza, es un mecanismo para seleccionar a las orquídeas más fuertes. Cuando hablamos de hongo micorriza, hablamos de un hongo que se asocia, que infecta la orquídea a la semilla, perdón. Y en sus primeras etapas le provee de agua, de nutrientes, de azúcares para que ésta desarrolle todas sus estructuras. Y la orquídea le va a entregar agua y sostén cuando empiece a desarrollarse. Al inicio el hongo alimentará a la orquídea bebé y luego la orquídea adulta alimentará al hongo. Cuando tú encuentras micorrisas en el mercado, no son micorrisas para orquídeas. Son micorrisas que se obtuvieron del suelo y que están hechas sobre todo para árboles. Entonces tienes que entender eso. Las orquídeas que se asocian con árboles no están biológicamente compatibles, no son biológicamente compatibles con las orquídeas. Por eso, aunque tú compres esa micorrisas en polvo y les pongas a las semillas, no va a funcionar. Tendrías que hacer un estudio genético para saber qué hongo es el que realmente se asocia con qué orquídea. Y depende incluso la especie de orquídea. No es lo mismo un hongo para la falenopsis que un hongo para la epidendrum. Tienes que entender eso. Entonces, las orquídeas sí desarrollan frutos, sí desarrollan semillas y actualmente se reproducen en laboratorio para la conservación y comercialización. Pero en la naturaleza todavía lo hacen al antiguo. Una de cada mil semillas va a germinar y llegar a la etapa adulta. Entonces es una tasa muy, muy baja y por eso hay que cuidar los bosques donde estas orquídeas se desarrollan. Y tampoco hay que arrancarlas porque recuerda, para que una orquídea sea adulta le toma mínimo 5 años. ¿Qué te ha parecido esta información? Conocías que las orquídeas sí forman cápsulas que tienen semillas dentro, que son frutos realmente estas a partir de la fecundación de los distintos insectos o polinizadores que puedan existir en la naturaleza. Déjame saber en los comentarios. Y recuerda que si este video te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta en caso de que haya sido así, suscribirte aquí abajo en caso de que aún no estés suscrito y compartir este video en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarro, Ecuador y espero que tus orquídeas florescan sanas y bonitas. Adiós amigos, que la pasen bien.